hola qué tal les habla moira victoria clarividente y guía espiritual un saludo para todo donde quiera que se encuentre muchísimas bendiciones mucho bienestar armonía salud todas esas cosas lindas que queremos siempre tener con nosotros hoy les traigo un ritual que vamos a hacer en la luna llena pero este ritual también lo pueden hacer en la luna creciente en una luna nueva pero quiero que lo hagan ahora precisamente en esta luna llena que estamos cerrando este mes de agosto y empezando un nuevo mes de septiembre esta luna llena que tiene también siete días en esta fase los primeros tres días de la luna siempre son de mucho poder de mucha fuerza porque luego ya se va debilitando la energía de la luna pero si es posible hacer este ritual en el primer día de la luna va a estar muy bien lo pueden hacer también esta luna llena está entrando el día 26 de agosto después de las 12 de la noche del día 25 ya es 26 pero la pueden hacer todavía el propio día 26 durante el día durante la mañana para que puedan hacer su ritual cualquier día lunes martes después de que se ha entrado la luna llena en los tres primeros días tiene mucha fuerza mucho poder la luna lo podemos hacer también pero si lo puede hacer desde el primer día mucho mejor va a estar este ritual muy sencillo y le va a traer mucho bienestar esto es para mover la opulencia el bienestar de la economía la prosperidad y la abundancia para eso yo tengo acá un recipiente de barro podemos usar de barro podemos usar un plato hondo un plato de extendido como quieran ustedes y se sientan bien haciendo su ritual es muy importante también cuando hacemos un ritual sentirnos cómodos cómodos en la ropa que nos ponemos tranquilamente que estemos también sin que nadie nos esté molestando para concentrarnos bien en nuestro ritual y más que nada pues tener como es un ritual de la luna un mantel blanco que esté claro también para que hagamos nuestro ritual y esto es de barro pues también el barro pues pertenece a la tierra pero pueden hacerlo en un recipiente de vidrio de manera que hagan su ritual ocupamos también una vela blanca así ya que lo de la luna siempre se le ofrece algo blanco y tenemos acá una vela blanca de este tamaño la cual vamos a poner el nombre y apellido de la persona que haga su ritual también puede escribir acá con un cerillo algo que necesite algo que quiera pedir a la luna pues puede también a la luna se le pide que me llene de energía la luna llena que revance también esa abundancia en mí que me llamo fulano fulana de tal hacer esta petición de esta forma esta vela la vamos a consagrar con aceite de girasol que tengo acá aceite de girasol vamos a hacerla con aceite de girasol la consagración de la vela después de que ya hemos escrito nombre y apellido nuestro un lápiz que tengo acá un papel para que podemos también en este papel hacer una petición necesita hacer un viaje tiene algún pago que hacer y quiere mover la opulencia del dinero lo que necesiten hasta para la salud porque la salud es muy importante la salud también es un milagro de la vida y necesitamos tener salud de nuestro cuerpo tanto espiritual como mental y física entonces tenemos también que pedir por la salud lo que quieran pedir puede escribirlo en un papelito de estos una vez que está escrito el papelito lo vamos a poner en el fondo de donde vamos a usar el recipiente ya sea de barro o lo que ustedes tengan una vez que está escrito el papel lo ponemos con lo que hemos escrito hacia arriba yo estoy haciéndoles aquí cómo vamos a hacer este ritual una vez que ya tenemos escrito el papel y lo ponemos acá con nuestra petición tenemos acá arroz yo tengo unas porciones acá pequeñas de arroz para enseñarles cómo hacer esto el arroz siempre es abundancia es prosperidad es crear bastante prosperidad y abundancia mucha abundancia el arroz y también es bendecido el arroz el arroz es algo a nivel de comida y también a nivel espiritual para usarlo tenemos acá también harina esta es harina de trigo harina normal de la que se hace pan para que también esta harina de trigo nos traiga también esta opulencia que las energías conspiren a nuestro favor y que todo esté bien a nuestro alrededor tengo también por otro lado harina de maíz muy importante mezclar tanto harina de trigo como harina de maíz que también a nivel espiritual tiene un gran significado en la harina de maíz se usa para muchas cosas y también de la harina de maíz hacemos ciertas comidas para ofrecer en ofrendas en algunas deidades que también ofrecemos pero ahora vamos a ofrecer esta harina de maíz acá en este ritual de la manera que les voy a enseñar tengo este recipiente pequeño que es donde voy a poner la vela de luego van a ver cómo lo vamos a hacer tengo siete monedas como estamos dentro de eeuu tengo siete monedas de 25 centavos están ya limpias pasadas por sal están ya listas para usar y ustedes pueden usar monedas de su país si no tienen monedas de su país porque hay algunos países que no tienen monedas pongan billetitos pueden poner billetitos de la menoría de cantidad pongan billetitos pero tiene que ir siete si ponemos billetitos que son de la menoría de cantidad ponemos unos cuantos billetitos que puedan sumar siete y las monedas pueden ser de su país la que sea original de su país así que tenemos estas monedas es lo que vamos a ocupar un poquito de agua extra que tengo acá para luego poner a la vela como yo siempre uso estos recipientes para poner nuestra vela aquí una vez que ya la tengo bien pegadita le pongo agüita para no preocuparnos cuando ya esta vela llega a su final y hay agüita esta vela se va a apagar sola entonces también a nivel espiritual es muy bueno porque así pues tenemos la seguridad de que todo va a estar bien una llave que nos va a hacer falta una llave este ritual es así sencillo después de este ritual les voy a traer unos baños que van a hacer también para la luna llena para refrescar el aura para ayudarse en atraer la prosperidad y atraer todas esas cosas buenas abrir los caminos y hacer este encantamiento de poder también a fluir con todas estas cosas que queremos mover a nuestra energía a nuestro favor ahora vamos a hacer lo siguiente una vez que ya han escrito el papelito vamos a ponerlo en el fondo aquí adentro le vamos a poner el arroz así en forma de la amanecida de reloj lo vamos regando y es bueno ir poniendo nuestra mente en lo que queremos lograr lo que quieran pedir y cada vez que van poniendo sus granitos de arroz y lo que van añadiendo lo van haciendo con pensamientos positivos vamos a poner ahora esta harina de trigo de esta forma aquí siempre regándola como la amanecida de reloj y ponemos ahora la harina de maíz quiero decirles a las personas que tienen sus altares que sé que hay varias personas que tienen sus altares de la manera que tengan su altar siempre es bueno tener un recipiente ya sea de barro no puede ser de cristal o puede ser de porcelana algo que tengan mezclas de harina harina de maíz harina de trigo puede también tener harina de maíz como por ejemplo méxico en centroamérica usa una harina muy especial para hacer tortillas que es la que llaman tortillas en vez de pan usan mucha tortilla donde hacen los taquitos con lo que hacen los tacos esa harina es una harina hecha de un maíz blanco esta es una harina ya que está precocida de harina de maíz amarillo también y también la hay blanco así que es bueno mezclar unas tres clases de harinas harina de trigo harina de maíz la otra harina que puedan conseguir y mezclarla toda junta y ponerla en su altar en su altar debe de haber estas mezclas de harinas muy importante porque todos los seres guías espíritus que son nuestros ancestros les gusta mucho que haya esta ofrenda en nuestro altar por lo tanto deben de tener en su altar una mezcla de estas clases de harina que no debe de faltar a veces le cae a algunos animalitos que les cae pues lo que hacen es que cogen toda esta harina la llevan la depositan en la raíz de un árbol frondoso de un jardín la ponen por allá que se quede allá incluso los animalitos se la pueden comer también y ponen de nuevo harina en su altar no tienen ni que consagrarla ni nada porque cuando ponen esta harina en su altar sola se va a consagrar porque ustedes le ponen vela le ponen flores le ponen estas dadivas que a veces se ofrecen en el altar copas de agua pues todo eso va a alimentar también en la harina y no tienen que estarla consagrando pero hace falta que en su altar pongan unas mezclas de harina ya que estoy dando este ritual de harinas les estoy recomendando también aquí mismo esto yo siempre estoy tratando de enseñarles cosas que pueden hacer para que vayan adelantándose más y vayan ayudándose también abrir sus caminos y que estén mejor cada día ahora que hacemos con la mano derecha cogemos nuestro dedo índice que es así y vamos a darle vuelta acá para mezclar mezclamos bien estas harinas que se mezclen que todo el harina el arroz la harina de trigo la harina de maíz todo todo quede bien mezclado que se mezcle todo para que también el papel que está abajo esté cubierto de las harinas acá y ya tenemos acá bien mezclado no importa cuántas vueltas le den o tienen que fijarse en eso sino que con el dedo índice yo le digo la varita mágica lo podemos mezclar todo y lo dejamos acá de esa forma ahora ponemos acá las siete monedas si son siete billetitos los acomoda como pueden aquí tenemos siete monedas de manera que no importa cómo queden las monedas porque después vamos a estar mezclando todo esto con la mano vamos a coger esto así ahora ponemos la llave también para que nos abra la prosperidad para que venga la abundancia y todo esto esto que estamos haciendo hay que guardarlo no lo vamos a botar al menos que se llene de animalitos como le digo lo pueden llevar a un árbol frondoso lo ponen ahí y pueden poner de nuevo este ritual para que lo tengan porque hace falta que siempre esté esta harina y la harina trae el dinero trae la abundancia y el arroz también es símbolo de abundancia el símbolo de la salud símbolo de todo por eso cuando las personas se casan ustedes ven que les tiran arroz encima para que nunca falte el pan en su hogar ahora tenemos acá si esto mezclado de esta forma una vez que ponemos la vela para que se consagre con la vela y ofrecerlo a la luna a estos rayos de la luna esta energía lunar lo que hacemos es que lo que sobre de la vela si sobra algo lo ponemos por ahí también en una raíz de un árbol y esto lo guardamos cada vez que quieran centrarse en pidiendo la abundancia pueden coger este recipiente y poner su mano y pensar y pedir y mezclar poner para adentro sus dedos y mezclar y llenarse en su mano de harina especialmente si lo hace una persona que tiene negocio es muy importante si van al casino a jugar también que quieren ganar quieren mover esta energía mueven esto aquí así después de que mueven pues tienen harina en las manos y se flotan sus manos que es muy importante flotarse las manos saber que quedó harina de nuestro ritual en nuestras manos esto es muy bueno para las personas también que tienen sus negocios ahora como tenemos ya todo esto mezclado aquí yo pongo acá este recipiente aquí en el medio que no lo ven va a quedar así yo siempre hago personalmente de frente estos rituales no es que lo hago con manos como se suele a veces ver para que puedan estar mejor captando las cámaras y pues ahora yo les voy a poner así para que vean que así es que se hace y una vez que ya tenemos esto aquí así tenemos la vela preparada acá un poquito de aceite lo tenemos acá un poquito de aceite para que ponemos en nuestra mano un poquito de aceite no tiene que ser gran cantidad de aceite también agarramos nuestra vela la mitad para arriba para abajo la abrazamos nos concentramos pedimos que lo que queremos universo divino y precioso conspira conmigo mándame esto que estoy pidiendo lo que ustedes quieran también solicitar ya sea salud y todo lo que quieran pedir para este mes de septiembre lo escriben en el papelito y también lo piensan acá antes de encender la vela una vez ya está todo esto listo vamos a encender la vela y ponerla acá en el platito aquí tengo un cerillo y vamos a ponerlo también tengo un incienso acá que después de que ponemos ya nuestro ritual ponemos nuestro incienso también aquí encendemos la velita nos aseguramos que está bien pegadita una vez que ya está bien pegada la vela que ya la tenemos bien segura acá le vamos a poner un poquito de agua como siempre les enseño que después de que ponemos una vela de esta manera un poquito de agua para que cuando ella vaya a terminar ella topa con el agua y se acabó la vela ahora vamos a poner aquí que también un incienso es muy importante poner el incienso para terminar de hacer nuestro ritual que está ofrecido a la luna llena si alguno de estos rituales a ustedes les hace bien y vieron un resultado bueno que qué bueno les fue deben de seguirlo practicando hay algunos rituales que pueden servir más para una persona y para otras y vamos a ponerle acá una vueltita le puse tres vueltitas para que se pueda purificar más nuestro ritual y esta harina que hemos mezclado con el arroz la vamos a guardar y por alguna razón le cayó algunos animalitos de esos que cogen la harina pues ustedes cambian de nuevo su ritual y vuelven a tener su ritual mantener estas harinas el arroz con nosotros siempre es muy bueno es una manera de pedir abundancia y también de tener este propósito de recibir la abundancia esto no hace daño que lo hagan en cualquier momento que lo pueden hacer también una luna creciente lo pueden ofrecer en cualquier momento que deseen hacerlo lo vamos a hacer ahora en una llena como un ritual para esta luna llena pero este es un ritual que lo pueden hacer en cualquier momento para pedir abundancia prosperidad esto es bien fácil para hacer espero que les guste para que lo puedan hacer de inmediato no tiene nada difícil porque todo lo pueden tener a la mano también saben que lo pueden hacer el propio día 26 de la luna llena y tienen tres días más para poderlo hacer pero no dejen de hacerlo para que guarden también esta harina con ustedes esta mezcla de arroz harina de maíz harina de trigo para que también la tengan durante todo el mes y si les gusta la cambian y volver a poner otra vez el ritual así tan fácil después les voy a traer ahora unos baños que se van a hacer de desenvolvimiento para que puedan también hacerlos para el aura para ayudarse más si tienen algún deseo de comunicarse en como era victoria que no es esta servidora pueden ir a escribir a este email que les pongo acá también en este vídeo que es verde victoria clarividente arroba gmail.com y también pueden visitar la página web que es www.moderavictoriaclarividente.com allí hay mucha información para que usted después pueda comunicarse conmigo si es mi secretaria o yo que le contesto si no nos dejan un mensaje y cuando tenemos un tiempo disponible les vamos a regresar sus llamadas pero pueden escribir sus emails en la página de contacto para hacer alguna cita o bien pueden escribir un email a este que les estoy dejando también de gmail también quiero decirles que activen sus campanitas estoy viendo que muchas personas están perdidos de los vídeos que estoy subiendo muchísimas personas me dicen que bueno que la vuelvo a ver qué bueno que nos trajo otro vídeo pero es porque no tienen la campanita activada de suscriptores tienen que suscribirse en para que puedan tener las notificaciones que hay un vídeo nuevo y así lo pueden ver de esta forma cuando ustedes se suscriben según me han dicho las mismas personas tienen que hacer un clic como doble clic en suscribirse para que ya queden suscritos están perdidas las notificaciones porque ustedes no están bien registrados y tienen que activar sus campanitas de suscriptores para que también otras personas se quieran suscribir háganlo acá en el canal y así pueden participar también siendo parte de nuestra familia y también teniendo tus vídeos cerca de ustedes les hablamos de la victoria clarividente guía espiritual muchas bendiciones para todos